hola hola qué tal bien juan hola vamos a correr ay 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 mimo ya gracias porque no se tiene que tomar más poca ah no me la ti se le acaba de hacer se gajarán si tiene mucha se me ha acabado el carrete se me gira la memoria hola 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 amigo hola 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 hola